Ángel Aguilar confiesa que Kirsten O'Dall se enojó con ella. Y es que Ángel Aguilar hace algunas horas acudió al Consulado de México en Houston para inaugurar su exhibición 10 años cantando y vistiendo a México. Un evento donde se presentaron algunos de los vestuarios más emblemáticos de su carrera, que resaltan su orgullo por la cultura mexicana. Sin embargo, algo que llamó mucho la atención fue un comentario inesperado de Ángel Aguilar al llegar al evento. La cantante confesó en tono de broma que Kirsten O'Dall, su esposo, se había molestado porque ella había asistido al evento en lugar de acompañarlo en el inicio de su gira, diciendo Dejé a mi marido para poder venir aquí. Y se enojó conmigo porque hoy empieza su gira, declaró Ángel Aguilar entre risas, demostrando su compromiso con sus raíces y su carrera. Vemos que durante el evento, María Elena Orantes López, Consulado General de México en Houston, destacó la importancia de la familia Aguilar en la cultura mexicana, recordando el legado de don Antonio Aguilar y doña Flor Silvestre. En un discurso más formal, Ángela expresó la honrada que se siente con esta distinción, comparando sus vestuarios con la capa de Superman, ya que para ella cada traje representa una transformación y una conexión profunda con el escenario y su herencia. Este evento no solo celebra la trayectoria de Ángela, sino también reafirma el valor cultural de la familia Aguilar, una verdadera institución en la música mexicana. Pero, ¿ya checaste que Chino Pacas deja la música para dedicarse a la construcción? ¿O que Ángel Aguilar no acompañó a Cristiano Dal en su último concierto? Estos videos solo los puedes encontrar aquí en el FMusic.